Bendiciones, dice la palabra de Dios que todo que confía en Jehová estará fundado sobre la roca. ¿Sabe que meditaba en la roca? ¿Por qué nos pone sobre la roca? Porque de aquí donde estoy puedo observar todo. Y así quiere el Señor que usted y yo estemos fundados sobre la roca para poder observar todo lo que se mueve alrededor de nosotros. Y eso son a los uniformes que no andan. ¿Por qué es que tenemos que estar fundados sobre la roca? Porque no hay otro fundamento, dice la palabra, en Cristo Jesús. Si ustedes observan que este árbol literalmente está sobre la roca. ¿Por qué? Porque el fundamento a veces está flota, está suelta. Y viene un temblor o un viento y nos puede botar. Este árbol le enseña a los cristianos que aunque su fuente viene de la tierra y se agarró de la roca y resiste al viento, al tiempo y a las nevadas de este bosque, porque está fundado sobre la roca. Así es tu fundamento, tiene que estar fundado sobre la roca. No en tus propias ideas, ni en tus propios pensamientos, sino en la palabra del Señor. Dios te bendiga, Cristo te ama, sigue adelante y agárrate de la roca que es Cristo Jesús. Como podemos observar, este árbol literalmente está sobre la roca, está agarrado. Si usted ve más abajo, hay muchos árboles botados a la suela. ¿Por qué? Porque la tierra es floja, pero este fue inteligente y se agarró esta roca que está incrustada en la tierra. Dios los bendiga. Ya tenemos que estar fundados sobre la roca, por esto, miren. Estos tres palos, este pequeño se agarró del más grande y aquel del más grande también. Y los tres circundieron porque no estaban con un fundamento pasado en la palabra. Así somos nosotros a veces, que oímos a un hermano que no está fundado en la roca. Está fundado y podemos perecer con él. Dios les bendiga, Cristo le ama, sigue adelante en el Señor y su fundamento es la palabra de Dios. Miren este gran hongo, hermano. Este hongo empezó pequeño y pudrió el palo. Así son nuestros pensamientos cuando no están fundados en la palabra, cuando empezamos a ver el mundo, nos van a hacer cobridos por dentro, nos van a corroer un pequeño hongo que enrode su palo. Dios les bendiga, por eso es que hay que estar fundados sobre la roca y tus pensamientos en la palabra. ¡Gracias!